Ahora entramos con Jorge Fernández Díaz. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué día que estuvimos ayer, ¿eh? Mamá mía, mamita, mamita, qué festichola. Sí, la verdad. Sí, en realidad fue un velorio político disfrazado de fiesta, ¿no? Sí, ¿velorio de quién? ¿De Alberto, no? El velorio no sólo de Alberto, político, ¿no? El velorio de un proyecto político, de un relato político, ¿no? Que colapsó. El Frente Renovador tenía mucho para festejar, el trono alcanzado, pero la verdad es que se estaba para mí velando esta, un modo de narrar y de funcionar, que nos trajo hasta acá, precisamente, ¿no? Claro. Parecía un poquito el festejo del peronismo en 2001, ¿viste? Cuando estaba sacando pecho con el default, pero al revés, pero al revés, ¿no? Sí es cierto que vivimos una especie de 2001 en fetas, como dicen algunos economistas, con pruebas, ¿no? Sí. Bueno, aquella vez el bombero que entraba al incendio era quien no había logrado entrar por los votos, que era Dualde. Claro. Esta vez es su discípulo, Sergio Massa, lo que no se consiguieron en la zona, bueno, lo consiguieron por la crisis. No quiere decir que la historia sea igual y determinista, digamos, ¿no? Pero hace acordar, por lo menos, a los más veteranos esos momentos, ¿no? El presidente, insólitamente, Eduardo, tuvo que pedir permiso al final para agradecer a Batakis y a Scioli y salir por un costado. Fue un acto simbólico muy impresionante, verdaderamente, ¿no? ¿Qué murió y qué se estaba velando en estos días? Efectivamente, un relato. Un terraplanismo económico. Es decir, la emisión sin fin es virtuosa, la inflación es tolerable, el ajuste es un pecado mortal, el sistema métrico decimal no existe, ¿no? ¿Y qué terminó y qué murió? Bueno, lo que terminó es la guita. Se terminó el populismo sin plata. Sigue la hemorragia. Ojo, ojo con la velocidad de esto, ¿no? Estamos a 15 días, dicen en el propio gobierno, de una explosión devaluatoria y, por lo tanto, hiperinflacionaria. O sea, estamos a dos semanas de una tragedia, si no se conjura. Marcos Buscaglia, el economista, dijo ayer que desde que asumió oficialmente Massa, desde que se anunció directamente que iba a asumir, el Banco Central perdió 529 millones de dólares y las reservas internacionales cayeron 1.455 millones. Ayer mismo se perdieron 150 millones. O sea, una hemorragia grave, grave, ¿no? Ayer un economista guinerista dijo, tenemos el déficit fiscal espantoso que hizo colapsar a Alfonsín y el déficit externo que hizo colapsar a De la Rúa. Me pareció una descripción cruda de la situación en la que nos encontramos. Bueno, no apareció finalmente el viceministro de Economía todavía. No sabemos si va a haber un especialista en macroeconomía o no, porque Massa no lo es. Es un abogado, es un político y los demás son técnicos, ¿no? Claro, claro. Massa dijo cosas de sentido común. Es el fin de una anomalía narrativa, que se jactaba de tener su propio sentido. No el sentido común, sino su propio sentido. Usó una palabra que al kirchnerismo no le gusta nada, orden. Claro, orden fiscal, imagínate. Claro, orden. Uy, la palabra. Lucharon contra el orden en todo sentido y contra el orden fiscal principalmente. Claro, claro. Ese sentido, emitir descontroladamente, nunca ajustar, no normalizar, ni sincerar las tarifas, ni nada, nos trajo hasta acá. Ayer pareció terminar, pareció terminar esta narración. Aunque sea nominalmente, porque la gran duda es cuán sustentable desde lo político es lo propuesto ayer desde la retórica. Claro. Hay en marcha un ajustazo tarifario. Sí, muy grande. Más profundo y más rápido de lo que parecía. Sí, claro, claro. O sea, hay algunos que... Parecía que iba a ser solamente para el 10% o iba a ser como para el 30%. Algunos dicen que va a llegar al 50%. Ah, la pocha. O sea, están analizando la letra fía, la letra chica todavía. Claro. En algunos casos no está la letra siquiera. Porque estos son anuncios un poco por arriba. Sí, son los primeros, no los últimos. Claro, claro. Con respecto a este punto, ¿qué dirá Cristina? ¿Y cómo actuará Cristina? Que se negó hasta ahora y que sabe que algo parecido, incluso... Sí, algo parecido, ¿no? A esto le costó el poder a Macri, ¿no? Que llevó al 75% el sinceramiento de las tarifas y eso le costó que todavía lo odian por ese punto, ¿no? Me refiero a la mayoría de la población no politizada, ¿no? Bueno, prometen un freno a la emisión. ¿Cómo lo va a tomar Axel esto, que es el rey de una maquinita? O sea, hay un congelamiento del gasto y un torniquete en giros a las provincias. ¿Bancarán los gobernadores? Que les digan, no va más la plata esta que estamos enviando cuando hay varias provincias que son superhabitarias. Una auditoría a los planes sociales. ¿Cómo van a reaccionar las organizaciones sociales? Que además, las propias y las ajenas, que dominan la calle, ¿no? Hay un acercamiento al campo. ¿Qué piensa todo el kirchnerismo cultural? Vos decías que habías estado escuchando a algunos periodistas, ¿no? Quejándose. La verdad es, ¿cuánta sustentabilidad política tiene este giro? Vamos a ponerle lo que piensa Boudou. Un giro neoliberal, ¿no? Que destroza las creencias religiosas de kirchnerismo y pone en jaque a todos sus parásitos. Es que ayer lo decían en los medios, ¿no? Los periodistas acá. Pero ¿cómo puede ser? Vamos a la centroderecha. Claro, claro. Tremendo. Diago, ¿es sustentable políticamente lo que se dijo? Esta es una de las grandes dudas, ¿no? Por mucho menos, recordemos, por mucho menos, muchísimo menos. Lo voltearon a Humán. Sí, sí, sí. Pero bueno, el miedo persuade, ¿no? ¿Cuánto persuade? Es una gran pregunta. Bueno, la segunda cuestión es que este giro en un, a 200 por hora, que hizo el kirchnerismo, tiene un ideólogo a uno de los más abominables neoliberales, ¿no? Para ellos que, como vos decías, Daniel Marx. Claro, claro. Hay un escándalo en el kirchnerismo con Daniel Marx. Tremendo, lo detestan. Tremendo, tremendo. Se trata de un técnico eficiente que ha trabajado, bueno, toda su vida en esto. Bueno, fallamos con la izquierda, Eduardo. Probemos con la derecha. Claro. Seamos la derecha para que no venga la derecha. Antes de pegarnos con el iceberg, qué sé yo. A ver, probemos. Sí, y sí, ¿no? Bueno, hay que endeudarse internacionalmente para que el Banco Central no colapse. Qué raro. ¿No? Pero el desendeudamiento, bueno, pero hay que endeudarse. Eso. Si pueden ser bomberos los pirómanos. Pueden ser bomberos. Todo esto son medidas lógicas, pero de inevitable enfriamiento de la economía. Esta es la verdad. Aunque sin profundidad. Masa no es un cirujano. Es un enfermero de emergencias. Tengámoslo en claro. No es que va a ser un... Es un nuevo plan a aguantar hacia la derecha. ¿Cuánto de lo que dice Masa es verdad? Hay un verbo que yo proponía anoche que es maciar. Y un sustantivo, maciada. Maciar es... Es y no es. Es picardía, un poquito de picardía mentirosa, ¿no? Y maciada es la picardía en sí misma, ¿no? Por ejemplo, ayer comenzó diciendo que es una barbaridad que le digan superministro. Cuando fue él mismo quien operó en los medios de comunicación para que le dijera el superministro. Eso es una maciada. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas maciadas económicas? Dijo ayer. No lo sabemos. Hay que ver cómo camina esto, ¿no? Promete financiamiento y ajuste. Es una maciada. Para empezar, el financiamiento de fondos, con bancos internacionales y todo, ¿no? El financiamiento que anunció de 7 mil millones de dólares todavía no está. El acuerdo con el campo, parece que hubo una reunión con las cerealeras, el dólar a soja, el desdoblamiento, todavía tampoco está. O sea, anunció cosas que no están. Están en curso. ¿Va a reducir el gasto como iba a barrer con los ñoquis de la cámpora? Misterio. Misterio. Hay una distancia entre lo nominado y lo real, entre lo deseado y lo sustentable, ¿no? Y no conocemos, como te decía, la letra chica porque no hay letra todavía. Claro, claro. Pero es muy significativo que el relato populista haya estallado en pedazos. El campo era el diablo, el fondo era Satán, endeudarse era siniestro, los planes sociales eran la gran política y la panacea, emitir era lo más virtuoso. Bueno, la maquinita de billetes era genial. Era ser keynesiano, darle a la maquinita, llenar de pesos todo, ¿no? Bueno, todo eso nos trajo hasta acá, todo eso se reveló insensato. Y a mí me parece que se acabó. Por más que haya ahora cortocircuitos y me parece que se terminó un modo de bersear, digamos, ¿no? Porque llegó la realidad. ¿Cómo va a reaccionar el mercado hoy? Es una gran pregunta. Claro. Cuando digo el mercado no digo solamente las grandes empresas, los operadores, Wall Street, ¿no? Bueno, anoche un movilero de Crónica TV entrevistaba en la puerta de la estación de 11 a pasajeros. Pasaron 20 pasajeros, ¿no? Uno solo dijo que tenía buenas expectativas con lo que había escuchado. Todo lo demás les pareció un verdadero desastre. Y el que tomaba ese tren no es Roca, ¿no? Exactamente. No es Bulgaroni. Exactamente. Muchos votantes del Frente, todos. Claro. No, por eso. Claro, claro, claro. O sea, hay bronca en la calle. Cuidado con la bronca en la calle, ¿no? Claro. El Ginés, el Abois, los Moyano, el propio Massa. La calle está caliente y decepcionada. Veo, ¿sabes qué? No sé si vas a coincidir conmigo. Mucha violencia. Sí, hay que tener cuidado con esto. En la calle mucha violencia. Hay que tener cuidado. De todo tipo. Y sí. Porque falta plata, porque hay frustración, porque hay bronca, porque hay decepción. O sea, cuidado porque estamos en un momento donde... Lo peor que podría pasar es un desborde violento y una crisis social importante, ¿no? Me refiero no a una crisis económica que ya existe, sino a un estallido social. Y mucho agitador también de ir a la calle si la condenan a Cristina. Claro. Mucho. Mucho agitador. Vamos al frente, ¿eh? Vamos al frente, vamos a la calle y al frente si la condenan a Cristina. Bueno. Cuidado porque estamos en un polvorín. Claro. Cuidado con andar encendiendo los fósforos, ¿no? Dice hoy Carlos Pañi, mira, las iniciativas que se divulgaron anoche confirman cierta percepción. Fueron un conjunto de medidas. No hay un plan. Esa carencia hace juego con lo que Massa dejó trascender desde hace casi una semana. Una colección de artificios para salir del atolladero sin resolver el fondo del problema. Claro. Esa, llamémosle así, estrategia es muy típica de la personalidad del ministro. Audaz apuesta a un golpe de fortuna. Como el que ya ha quebrado, confía en evitar la catástrofe gracias a la martingala milagrosa de una noche de rubleta. Bueno, el círculo rojo está dividido. Por un lado están los esperanzados, algunos por negocios propios, otros simplemente porque creen que solo el peronismo puede ajustar. A Massa lo apoyan grandes magnates de la patria contratista. Pero bueno, a otros se los entiende más. Necesitan que la crisis no se los lleve puestos, Eduardo. Simplemente eso, ¿no? Tienen que seguir pagando salarios a fin de mes. Le prenden una vela, ¿no? Todos nosotros le prendemos una vela, ¿no? Porque estamos en este barco. Obviamente. Así como hay dos almas en la vereda kirchnerista, hay dos almas en la vereda republicana. Un alma kirchnerista para quien todo esto es una traición de cipayos. Y otra alma para que todo esto es lo posible. El posibilismo. Si no podemos seguir haciendo kirchnerismo, hagamos menemismo. A ver si nos sale y nos salvamos, digamos, ¿no? Y después en la otra vereda, que es la vereda de los republicanos, del país normal, no de las anomalías. Bueno, también hay dos almas. Primero, no gusta a Massa porque ha sido muy engañoso y ha formado parte de este problema que nos trajo hasta acá, precisamente, ¿no? Pero a la vez deseamos fervientemente que funcione esta la verdad porque estamos todos adentro y porque la Argentina está en riesgo. Exactamente. Querido Jorge, gracias.